¿Qué tanto sabes del lubricante 1Ultra 20W50? Quédate en unos tips. Los lubricantes 1Ultra 20W50 proporcionan desempeño superior para los vehículos modernos y camiones livianos con motores accionados a gasolina y gas natural. Han sido diseñados y formulados con aceites básicos Grupo II para mantener motores limpios y con un excelente control de sedimentos y depósitos que se forman a causa de una combustión continua en altas temperaturas. Cuenta con un paquete de aditivos que son utilizados para reducir el desgaste y extender la vida de los motores. 1Ultra 20W50 es aceite multigrado de alta calidad que exceden las especificaciones del Instituto Americano de Petróleo, APY-SN, para motores de gasolina y CF para motores diésel livianos. Algunas especificaciones son Cumple con los requerimientos para las categorías APY-SN, SM, SL y anteriores. Algunas propiedades y beneficios son Contiene un avanzado paquete de aditivos contra el desgaste, detergentes y dispersantes que continuamente limpian el motor. Protección excepcional y confiable para los motores durante el periodo de operación, hasta el próximo mantenimiento recomendado. Alto índice de viscosidad que asegura el adecuado funcionamiento a toda temperatura de operación, proporcionando extra protección en el arranque. Posee una notable estabilidad y resistencia a la oxidación, manteniéndolo en buenas condiciones hasta el siguiente servicio recomendado. Para más información puedes visitar nuestra página unolubricantes.com Si te ha gustado, compártelo, dale like y no olvides que el lubricante es uno.